¡Una! ¡Rombo! ¡Rombo! ¡Así un poquito! ¡Porque viene a la luz final! ¡Porque viene a la luz final! ¡Sabor! ¡Viene a la luz final! ¡Viene a la luz final! ¡Para niña! ¡Pista camisa! ¡A chicas sorrisas! ¡Para no le viene a que yo lo siento! ¡Pista camisa los bailes! ¡Cuenta la belleza! ¡Pista camisa! ¡Digo caminos! ¡Para cantar! ¡Pero sin adiós! ¡En colocado camisas! ¡A caminero! ¡A que chenille! ¡A un abrazo! ¡A que chenille! ¡Tigo camisa! ¡A un abrazo! ¡En fortalezas! ¡Cuenta la belleza! ¡A un abrazo! ¡Porque no le viene a la luz final! ¡Porque si no le viene a la luz final! ¡Porque yo no insisto! ¡Ven a la luz final! ¡Gracias! 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 ¡Cántala, cántala! ¡Cántala, cántala! ¡Muy bien! ¡Cántala, cántala! ¡Papitos de la mitad de distrés! ¡Más suelte! ¡Más suelte, sin esfuerzo! ¡Con un paseo con mucha alegría! ¡Aquí se me pasa con mi vida! ¡Puede con un soporte famoso! ¡Y chupiré los abelitos! ¡Cincuenta! ¡Si yo no existo contigo, quiero vivir! ¡Porque vida ya es vida si tú no estás con tu amor! ¡Cóntala, cántala! ¡Cóntala, cántala! ¡El famoso premis! ¡El famoso premis! ¡Eluani Marcadero, mi niño! ¡Pintopas, que yo! ¡Aquí en Chicago! ¡No quiero, que yo más! ¡Bardinio, que yo! ¡Ladi, la puleta! ¡Laduleta, que yo no quiero! ¡Laduleta, que yo no sé! ¡Pintopas,racias! ¡Miravoche! ¡Array, maravilla! ¡Laduleta, de la noche! ¡Laduleta, de la carruca! ¡A bor! ¡Pintopas, presidenta! ¡Porque vida! ¡Tiencos vida! ¡Sin tus manos! ¡Sin corazón! ¡Sin mojarrillo! ¡Acaquilla el pedazo! ¡Otra cachita de que me vi! ¡Como me gusta! ¡Ese es el pedazo! ¡Cobate! ¡Que chula, que chula! ¡Que no se van más! ¡Aquí no se ponga! ¡Aquí se ponga! ¡Aquí se ponga, ven! ¡Aquí se ponga, ven! ¡Aquí se ponga, ven! ¡Aquí se ponga, ven! ¡Aquí se ponga más! ¡Que no se ponga más! ¡Que no se ponga! ¡Los controla mucho con los sueños! ¡Ya! ¡Venga, venga, 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 ven! ¡Y se ponga a la mañana, eh! ¡Báñese, muchachos, váñese, por favor! ¡Me tiene de vuelta! ¡Es un noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!